Bueno, no, no, lo he hackeado, lo he buggeado, he buggeado el juego, pero estoy arriba de Bob el Dentista ¡Anda, gente! El día de hoy vamos a jugar a Escapa de Bob el Dentista, Ovi Ah, pero así iba a decir, oye, este tipo se parece a mí, pues soy yo ¿Para traer mi extractor malvado o algo así? ¿Algo así le quise entender? Bueno, se fue y entonces tengo oportunidad de salir, ¿no? A ver, ah, caray, tenemos before Antes, después, antes, sonriente ¡Ojo, tengo una llave! ¡Mija, acá está la llave, chiquis! La abremos ¿Ella no puede salir? Ok ¿Sabe qué hice? Ay, no sé qué hice ahí Muy bien Checkpoint ¡Ah, es un checkpoint! Me gusta, me gusta A ver, ¿qué pasa si paso por acá? ¡Ah, qué pendejo! Tengo que pasar arriba de las dentaduras de viejitas ¡Vamos! ¡Ahí estamos! No es problema para mí pasar arriba de las dentaduras de ancianitas ¿Qué? ¡Ay, que era empujarle! ¡Ay, ruso! Voy a ir sobre itlo de dientes Y aquí hay unas galletitas No sé, como fuente No sé qué pasa aquí Pero bueno Oye, este V me gusta, ¿eh? Ok, puedo pasar aquí Me espero una, ¿vale? Me espero una La paciencia, la madre de la gran ciencia, gente Muy bien Checkpoint nuevamente Vamos avanzando Es que esto es fácil Corte, corte, corte Les comentaba que esto es facilito Mira, vámonos despacito Es que aquí sí tiene que ser muy despacio, ¿eh? Es muy poquito el espacio Pero no sé por qué perdía ¿Qué dice? Big World Bob's Pets No sé qué es Big World Pero van a ser las mascotas de Bob A ver ¿Ontan? ¡Ay, cabrón! Izquierda, derecha, máster ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! Es para el otro lado No mames, no mames Ojo con este, obvio, ¿eh? Está buen arduo, ¿eh? Me gusta ¿Para dónde carajos me voy a tener que largar? A ver, me voy a la derecha Siempre que dicen que es a la derecha Es porque es a la derecha O no es a la izquierda Creo que no me alcanzas, ¿verdad? Claro A ver, otra vez a la derecha ¡Ay, caramba! Esto va a estar complicado, ¿eh? Ok, aquí no era Malditas mascotas de Bob Aquí ya llevo media hora, maldito A ver, vamos a irnos por acá A ver Ahora vamos a ir a la izquierda A ver, me voy para acá ¿Nos venimos por aquí? Ok, acá hay una flecha ¡Excelente, excelente! Gente, si lo logro hacer Tomen en cuenta esto Para poder pasarlo ustedes también Mira, nada más Que estaba fácil, estaba fácil, estaba fácil Muy bien Checkpoint Recuerden que estas cositas Las pueden ir comprando Pero pues aquí se trata De pasarlo sin objetos, ¿no? Muy bien Uy, que casi me la paso Sin detenerme Completamos checkpoint Pisamos aquí Pisamos acá Laminita aquí ¡Uy! Laminita acá ¡Vamos! Oye, esto está No sé dónde carajos estoy Mejor ya que me saque la muela, ¿no? Aquí me puedo morir Y... Pero qué imbécil Lo estaba pasando como si nada Pero había rayos Láser Pensé que eran unas escaleras común Me espero Vale Ahora sí puedo subir Subo, subo ¡Ay! No alcancé Pero qué imbécil A ver, me espero Ok, subo poquito Mira, voy a alcanzar dos El tercero ya no alcanzo Ok Me espero poquito Porque así fue como me pasó ahorita Muy bien Avanzamos Tenemos checkpoint Nuevamente Otra vez pisamos aquí Pisamos aquí Vámonos Pero a pasar eso Tienen que imaginarse que es caca Ok, bueno Es como evitar de pisar la caca Bueno O sea, hombre Esta es más caca, ¿vale? Nadie quiere pisar caca en la calle ¿Verdad? Entonces, listo Mira, lo haces bien Eh, dame cinco, viejo Checkpoint Ay, que se me dio escala Dije ¡Ay, yo me caí! ¿Si es para acá? Sí, sí, sí Es para acá Dije, oye Ese güey Yéndose al otro lado Muy bien Tenemos Eh, checkpointcito Otra vez Oye, este obvio me está impresionando Creo que es de los mejores hobbies que he jugado, ¿eh? Las cositas que tenemos que hacer Se ven diferente A que idiota Perdonad Ya me regañaron, gente Muy bien ¿Qué hace? Muy bien Muy bien Arrascarme Ok Ok Es que esto está fácil Esto es de lo sencillito Mira ¡Ojole! The Cartoon Raider Run ¡Oh, caray! ¡Vámonos! Voy como un tamal mal amarrado Uy, 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 uy Qué confianza, Rusox De cabeza, ¿eh? De cabeza Mira nomás De cabeza te vas Ay, no, Dios mío ¿Cómo frené? No sé Por obra del Espíritu Santo ¡Vámonos! A ver, tenemos estos de aquí No sé si me van a espantar o algo Si me tuvieron que haber espantado Bueno, no sé Pero no jala No jala A ver Creo que no debemos de tocar eso Por aquí Nah, es que está fácil Está fácil Pero es que te digo Es que se ve bastante fresco este obvio, ¿eh? O sea, se ve nuevo No se ve muy similar a otros obis Y por eso me está cayendo mal, ¿eh? Es que estoy perdiendo bastantes, ¿eh? Que cabe aclarar Cabe aclarar Tú me dijiste que todo esto lo pasabas fácil Que tú eras el amo de los obis Tú eras el amo de los obis Mira, es que está bien Está bien Esto no sé si sea lava Pero igual no lo piso Ah, no Que sí tengo que Creo que me iba a dar velocidad Y me lo salto Digo, ¿qué? ¿Ahora qué voy a tener que hacer? Muy bien A ver, esto sí es muy similar A todos los obis Pero Esto me gusta Esto de velocidad Vámonos Míralo Vamos en medio de lava ¿Sabes qué pedo? Es que te estoy diciendo Que esto es fácil para ti, Rusox Mira Te estoy diciendo Es que esto es sencillito Para ti, Rusox Muy bien Empezamos otro aquí Otro checkpoint Ok Más lava ardiente ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? Creo que tengo que presionar esto Muy bien Entonces Find the levers Quiero pensar que se encuentra las palancas Interesante Todos los días se aprende más inglés ¿Por qué te intentas escaparme? Bob said Bob attack Ok Dale ¡No, no! Espérate, güey ¿Por qué no me dicen que ya me iba a atacar? Ah, caray Ah Bueno, no No, no Lo he hackeado Lo he buggeado He buggeado el juego Pero estoy arriba de Bob el dentista Órale, güey Sácame la muela, perro O sácame esta Digo, digo, digo ¿Qué? Ah, güey Pero qué idiota Oh, no sé si es suficientemente rápido Creo que no A ver, voy siguiendo el camino de los dientes ¿Vale? Muy bien Caminito de los dientes Caminito de los dientes Caminito de los dientes Ah, ya no hay dientes Ya no hay dientes ¿Lo completé? Eh, gracias por jugar Claro, no es nada Solo son 50 dólares Bien, gente Hasta aquí voy a dejar el video De escapa de Bob el dentista Espero les haya gustado Dejen su pedazo de like Si no estás suscrito Suscríbete Que estoy subiendo video Todos los días Y si llegas hasta el final del video Comenta Jeje свидan ¡SUSCRÍBETE!